Más de nada de tu vida Más de nada de tu vida No resuelvas más la herida Vení Sergio, acompáñame Señores, aquí estoy otra vez Puro sentimiento con la contra Y digo yo Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados Negué mi verdad Como a ti, cada alguien que deseo por ti Amor, y así descarté mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo a estar sin ti Estoy adicto a tu piel No te olvides mami Que soy adicto solamente a tu piel Te lo digo yo Con la tonta Me perdí por el mundo buscando saciar mi sed No entendí que era solo tu amor Que faltó Quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel A tu piel Sigo fiel ¡Gracias! ¡Gracias!